Hola, ¿cómo están queridos empresarios de Ñovita? Gracias por acompañarnos en esta segunda parte del tema losificación de productos Ñovita nuevamente el día de hoy con un horario especial a partir de la siguiente semana ya volvemos a lo normal de 2 de la tarde los sábados y 11 de la mañana los domingos en proporciones especiales estoy asistiendo a unos cursos de preparación pero el chiste es que podamos estar teniendo nuestras capacitaciones como estamos acostumbrados y espero que esta segunda parte les pueda ayudar de gran manera voy a necesitar mucho de su apoyo para poder ver en sus comentarios si existe alguna duda con respecto a la forma en la que se toman los productos voy a hacer un pequeño repaso solamente de lo más elemental que vimos la semana pasada y nos dimos a la tarea de poder buscar por qué era importante este tema le comentaba yo que nuestro compañero y líder Ricardo Cabrales nos sugirió este tema porque yo creo que él le estaba preguntando y también ha sido una de las preguntas más comunes es saber cómo lo toman cuando son niños oye, ¿se pueden dividir las pastillas? oye, ¿qué tanto se les puede dar? entonces por esa cuestión vamos a probar aquí nuestra clorela se requiere que podamos apoyarnos con este tipo de temas y les comentaba yo que el día de hoy íbamos a ver una especie de tablita donde podamos ver de qué manera se dosifica sin embargo voy a estar haciendo ahí interacciones con nuestra página de aplicación de negocios para poder poner ejemplos específicos ya sea de lo que tú me preguntes o de la temática bueno, pues comentábamos la vez pasada que es importante que los productos se puedan dosificar de acuerdo a las edades condiciones de salud contenido de los productos o si existe alguna situación especial por la cual la persona no pueda consumir los suplementos existen diferentes formas en las que vienen los productos vimos por ahí que vienen el té nutrientes en polvo encapsulados productos de uso tópico concentrados nutricionales y la línea de expuisis de hidrosofil entonces tomando en cuenta esa información nosotros vimos la tarea de poder buscar cada uno de estos productos pues a lo mejor en tres grupos específicos que son en niños en adolescentes y adultos y digamos que en condiciones especiales como enfermedades degenerativas que es lo que más se puede estar preguntando entonces si tienes alguna duda con respecto házmela saber y si no, pues ya espero que esta transmisión pueda servirte para que puedas afianzar los conocimientos de los productos con los que ya cuenta la línea miren, esta tablita la realicé con el fin de que podamos apoyarnos en saber de qué manera se puede deslosificar fíjense que para poder presentar esta información esta es mucha letra igual y así que llévenlo a cabo conforme llevemos la plática pero quiero comentarte que estamos tomando en cuenta de un año de edad a once años y luego adolescentes y adultos y luego en enfermedades crónicas digamos en situaciones de peligro que el padecimiento sea de mayor gravedad entonces tomando en cuenta esto yo creo que el tenerlo por ahí nos puede ayudar para saber de qué manera tomarlo y cómo lo podemos recomendar a las personas que viven con nosotros o que son nuestros clientes o que queremos recomendarles el producto en el vida bueno, miren vamos a empezar aquí con la dosificación de nutrientes en polvo sabemos que en esta línea están todo lo que son nuestra línea de malteadas está también el producto VitaFXT el Fibravita, el Ganovita y el Cofivita Plus quiero comentar a decirte en este grupo que en el caso del Cofivita Plus es un producto que está dirigido a la reducción de peso por eso ahí en los casos de niños de uno a once años la verdad no lo estoy recomendando ni poniendo dosificación porque bueno, si un niño quisiera bajar de peso pues no requiere de un café ¿verdad? entonces no lo estoy poniendo ahí y le estoy sugiriendo que tomen otras bebidas ¿cuáles otras que vienen más adelante? en el caso del Caxi de adulto se recomiendan dos cucharadas dos cucharaditas, perdón de Cofivita en una taza de agua y aquí se recomienda de una a dos veces al día para poder estimular las funciones digestivas y reductivas y en el caso de enfermedades crónicas ¿cuándo puede haber? pues cuando hay un caso de obesidad crónica una obesidad mórbida lo podemos recomendar en dosis dobles es decir, ya sea que sean dos tazas más al día o sea, cuatro tazas al día o podemos hacerlo un poquito más cargado ponerle tres cucharaditas al café ¿verdad? entonces, si empezamos a ver esta tónica espero que esos ejemplos te puedan servir para que tú también vayas haciendo tu esquema de dosificación o te apoyes en este recuerda que como estamos hablando de suplementos que tienen cantidades moderadas y bien establecidas en su formulación de nutrientes entonces, si te llegas a pasar un poquito más no pasa nada, no hay problema esta información es simplemente para que tú vayas forjándote un criterio al momento de que tú bueno, y lo puede tomar el niño ah, sí, pero ya sé que le puedo dar media o lo puede tomar un adulto ah, sí, pues tú ves la dosis entonces, todo esto nos ayuda para que podamos tener nosotros un mayor entendimiento una mayor claridad al momento de saber de qué manera podemos dosificar el producto fibravita oye, es una cucharadita en medio vaso con agua normalmente la fibravita digo, está hecha también es un producto que se utiliza más en los adultos pero hoy en día como ya se consumen otros alimentos más procesados desde la infancia es importante que podamos también hacer uso con alguna frecuencia de adiciones de fibra en la dieta fibravita en el caso de los niños de 1 a 11 años podemos dar la mitad de la dosis es decir, en lugar de dar dos cucharadas por medio vaso de agua daríamos una cucharadita en medio vaso con agua entonces tendría la persona el niño para poderse nutrir para poder agregar ingredientes depurativos de una nobleza pero también de una de un accionar importante para que se lo pueda tomar después de los alimentos o antes de los alimentos en caso de que esté estreñido en el caso de los niños pueden ser tratamientos de solo un mes porque regularmente el estreñimiento se corrige cuando ya mejoran su dieta y en el caso de los adultos pues lo podemos tomar de forma permanente porque pues ya el aparto digestivo puede estar agudañado puede ser que se padezca de intestino perezoso o de alguna condición como la colitis que requiere que lo estemos tomando de forma constante ¿ok? en el caso de los adultos son dos cucharaditas en medio vaso con agua y en enfermedades clóricas se puede duplicar la dosis es decir se puede agregar más cantidad o de preferencia yo lo recomiendo que tome otra vez más al día ¿verdad? y no se tome una sola vez sino que tome dos o si es necesario tres veces en problemas digestivos en los cuales esté muy persistente el estreñimiento la inflamación o los dolores intestinales ¿ok? por último de los de la línea de T que no son las manteadas está el VitaFXT este la recomendación es que se tome medio sobre en una taza con agua para niños de 1 a 11 años en cuanto a cantidad de vitamina C en cuanto a cantidad de extracto herbal para fortalecer las vías respiratorias es una cantidad adecuada que se utilice medio sobre en una taza y si oye si está con algún padecimiento pulmonar se puede así dar esta dosis de 2 a 3 veces al día también sin ningún problema ¿ok? por eso ponemos en enfermedades crónicas lo ponemos de 2 a 3 veces al día tanto en adultos como en niños pero en el caso de los adultos y adolescentes se recomienda un sobre en una taza con agua entonces oye Héctor es una persona que tiene alma que tiene COVID con uno suficiente vamos a que podemos aplicar como es una enfermedad pues de cuidado que puede dificultar la respiración es importante que lo podemos tomar de 2 a 3 veces al día ¿ok? bueno vamos a ver quién nos está acompañando y a ver si tienen alguna duda al respecto está Lupita Chávez buenas tardes un buen saludarte doctor gracias por la información saludos Lupita Clara Aguilar bendecido día familia Luita un abrazo para todos igualmente Clara Lupita Chávez saludos a todos Blanca Peña Flor hola muy buenas tardes saludos desde Saltillo saludos Blanca con uno que nos acompañas Gigi Lozano ella también está conectada nos saluda buenas tardes Mimi Sánchez ella también está con nosotros desde acá desde el cercano gracias Mimi Mariel Carmen Mendes Zamora la señora Carmen buenas tardes señor Arroyo y su esposa y compañeros saludos desde Colima saludos señora Carmen Columba Hernández hola el sector Arroyo y su hermosa esposa hola Columba buenos días y nuestra compañera amiga líder Rosy Nawa también nos saluda desde Chihuahua saludos Rosy bueno pues miren esta información yo sé que en primera instancia tú vas a decir oye tú me lo tengo que aprender todo no puedes irlo viendo parte por parte para que tú tengas la oportunidad de poder conocer de qué manera se pueden utilizar los productos entonces esa es una primera parte de los productos de polvo ahí te va la segunda parte dice en lo que son las malteadas STFC Shake tenemos en el caso de los niños los siguientes miren cuando se utiliza por un tiempo de comida el niño se puede tomar sin ningún problema un sobre de malteada que sea como su desayuno o como su cena si el niño está excedido de peso y le queremos mejorar y darle disciplina a su alimentación podemos dárselo este como un tiempo de alimentación si está un niño de uno o dos o tres años que no quiere comer que tal vez se acaba de salir de una cirugía que tiene un grado de nutrición podemos darle la malteada oye Héctor pero quiero que coma además de eso pues su comidito lo puede hacer yo te sugiero lo siguiente por decir aquí te estoy poniendo como dosificación en el caso de la malteada una cucharada o sea en lugar de dos cucharadas en el caso del niño una cucharada de malteada ya sea con una taza de leche o con media de leche y media de agua o con pura oye el tímito le des a los lácteos ah bueno pues con la leche que tú quieras pero se la puedes dar en menor cantidad si quieres sumarle otro nutriente por decir oye Héctor le quiero dar su malteada y aparte le quiero dar una un cóctel de frutas o una galletita lo puedes hacer y ya haces un alimento muy variado porque estás poniendo proteína de oliva vegetal por parte de la soya que viene en la malteada alimentación de oliva animal por parte de la leche y pudiésemos si gustas agregar tu fruta yo te la pongo al licuado o se la doy por aparte y de esa manera tenemos una mejor cantidad de nutrientes y una mejor alimentación bueno así todas la de mix la de fresa la de vainilla la de chocolate la piña colada y la de cookies and cream que vienen en bote todas esas se dosifican igual en el caso de adolescencia son dos cucharadas en una taza de leche yo aquí les recomiendo también en ocasiones hay gente que dice oye estoy acostumbrado a comer mucho y pudiera yo quedarme con un poco de hambre una de las recomendaciones que yo les hago es que le pongan además o hielo si lo permite la temperatura o dos otra taza de leche o sea una de leche y una de agua perdón otra taza pero de agua de esta forma hacemos dos volúmen y la persona se tarda más tiempo en consumirla y pues por menos tiempo tiene la necesidad de estar comiendo ¿verdad? entonces de esa forma en el caso de enfermedades degenerativas la dosis es la misma aquí no regularmente pues como solamente es cubrir una cantidad de alimentos no quiere decir que se coma cinco mateas al día o sea que se tome una o se tome dos es suficiente ¿verdad? aquí no tendríamos que elevar a más que eso su recomendación ¿ok? después hay dos fórmulas específicamente una es la GSTFC de moca y la GSTFC de diabetes o sea alguno empieza con la letra G la de ganoderma y con D la D la que es para pacientes con diabetes estas si en caso de que hubiera niños que tengan diabetes o baja de defensas se recomienda medio sobre en una taza de leche ¿verdad? ¿para qué? para que podamos nosotros llevar a cabo la función de nutrición y agregar nutrientes que van a ayudarle en su condición de diabético o en su condición de algún una cuestión de enfermedad que haya sido por baja de defensas ¿ok? con medio sobre puede ser suficiente en el caso y si ya oye el escritor no pues mira no es diabético ni está enfermo pero se me acabó la de bote ah pues le puedes dar una completa sin ningún problema un sobre completo en el caso de adolescencia de adultos este es un sobre por una taza de leche de igual forma se puede aplicar o que sea con pura agua o que sea con pura leche o puede ser mitad y mitad lo puedes hacer pero si lo estás tomando como un sustituto de alimento es importante que se aporte con leche hay gente que dice oye no es que quiero menos calorías porque voy a bajar de peso aunque quieras menos calorías ¿verdad? no puedes disminuir o restarle valor calórico a tu tiempo de comida es una buena cantidad de calorías para desayuno o para cena y le puedes agregar la leche no hay ningún problema bueno y la de almendras la de soya la de coco ya que hay varias la puedes usar no hay ningún problema y en el caso de igual forma de enfermedades crónicas la dosis es la misma es un sobre en un toque de leche y puede ser en la mañana y en la noche o en la mañana o en la noche o sea puede ser y o o sea puede ser dos una en la misma noche o puede ser una sola en la mañana o en la noche muy bien vamos a avanzar ahora con los concentrados nutricionales fíjate que digo estoy siendo muy específico este porque estos específicamente con los que estamos empezando son los que más se recomiendan y en los que más pudiera haber duda ¿verdad? entonces el majalo a ver el majalo en los niños para en el caso de un adulto una dosis preventiva es una onza en el caso de los niños como también hay que hacer y tener en cuenta nosotros que regularmente un niño pues en el papel se enferma menos que un adulto ¿verdad? o puede ser que si tiene una incidencia de alguna enfermedad pues se enferma más pero de cosas como tripitas cuestiones del estómago pero de las que puede salir rápidamente y en el caso del adulto pues mejor ya se pueden ver más padecimientos crónicos entonces en el caso de los niños podemos dosificar con una cucharadita cafetera tres veces al día de este producto ya sea si está enfermo o como dosis preventiva no hay ningún problema esto es lo equivalente a media onza estas cucharaditas que estoy diciendo en el caso de los adolescentes y adultos es de una a dos onzas al día y en enfermedades degenerativas el majalo se puede duplicar o triplicar en la dosis es decir pueden ser cuatro o hasta seis onzas al día de estos productos en el caso del resmitatrol aplica la misma es una cucharita cafetera tres veces al día de una a dos onzas al día para los adolescentes adultos y en el caso de enfermedades crónicas generativas son dobles o triplicadas ¿en qué enfermedades degenerativas pudiera estar el majalo y el resmitatrol? enfermedades del corazón cáncer muchas gracias aquí están los lo que manejaba la vez pasada las cucharadas y las cucharaditas para que tú veas aquí en el formato que yo te voy a entregar cuando viene con C mayúscula la palabra cucharadas lo referimos a esta y cuando C viene con C minúscula o dice cucharaditas es esta que es la cafetera veamos cómo están aquí ¿verdad? los tamaños son muy evidentes y también contamos los productos Neovita con estas otras dos papitas esta es la que tiene los productos elix que es hasta 15 mililitros y esta es hasta 30 mililitros es decir dos de estas es una de estas ¿ok? y de estas cuatro cucharadas pero dos cucharadas de esta es una de esta y de estas son de 5 mililitros o sea seis de estas es una onza ¿ok? bueno así es como nosotros podemos ir sabiendo de qué manera recomendar los productos bueno entonces decíamos en caso de problemas de corazón cáncer problemas de la piel alergias estos productos se pueden tomar ya en mayor cantidad ¿verdad? ya se podrían tratar con padecimientos crónicos el preplan una cucharadilla en el caso del niño de 1 a 11 años es una cucharada sopera tres veces al día ¿para qué pudiera recomendarsele a un niño el preplan? para desintoxicarse puede ser pero pues como está muy chiquito pues es muy poca las toxinas que puede tener un niño sin embargo hay otras cuestiones como lo es que tenga parásitos que tenga amivas que tenga bichos ¿verdad? en ese caso por eso ponemos aquí una cucharada tres veces al día en el caso del preplan y en el caso de adolescencia adultos el preplan se toma cuatro onzas cuatro veces al día para que te puedas acabar el humo en dos días y te desintoxiques en dos días en el caso de enfermedades crónicas es una onza tres veces al día oye entonces ¿no debería de ser más? no pero acuérdate que en una enfermedad crónica el proceso puede incluir que algunos órganos estén inflamados que tenga tal vez una incapacidad de levantarse y si le damos algo para que se limpie y no puede llegar al baño o tiene que estar yendo a cada rato pues no le vamos a ayudar mucho en su recuperación por eso específicamente en el caso del preplan es importante es importante que lo demos en menor cantidad ¿ok? vamos a ver si alguien tiene alguna duda al respecto este ya también nos está siguiendo Jan Flores Chávez saludos Jan saludos desde la de la Océana de México si mal no recuerdo este muy buen tema gracias Jan Ángela Hernández saludos desde Río Verde ah mire que bien son mis bisabuelos saludos desde Río Verde de la parte de parte de la señora Ángela saludos este Ángela a toda la república también desde su parte está Lidia Neovita hola buenas tardes son Lidia Neovita saludos Lidia y Mimis Sánchez se está invitando a Sanda Dadafer Yolga este Yamilet Tede y Linda Gaspar gracias por acompañarnos bueno si quieren alguna duda en cuanto a la dosificación por favor háganmela saber dice también aquí tenemos el S-Shot perdón el VitaClean el VitaClean al igual que este los productos para depurar en este caso es una cucharadita que afecta tres veces al día ¿qué problema pudiera tener un niño para que le demos VitaClean? podría tener hepatitis podría tener alguna intoxicación por medicamentos recuerden que el hígado es el encargado de poder eliminar los agentes químicos que están tanto en alimentos como en medicamentos o en el agua entonces si un niño tuviera un problema con su hígado le podemos dar en esta dosis una cucharada sopera tres veces al día en el caso de los adultos se recomiendan de una a dos onzas al día este en este caso nosotros podemos darlo así sea una mañana o la tarde o la noche o la mañana y noche y en el caso de enfermedad crónica podemos duplicar o triplicar como en ¿qué padecimiento crónico? cirrosis hígado graso hepatitis o algún problema relacionado con hígado o vesícula biliar como ¿cuáles? piedras en la vesícula lodo biliar etc por un ejemplo otro producto S-Shot una cucharadita cafetera tres veces al día para el caso de los niños y en el caso de adultos de una a dos onzas al día y podemos en enfermedades como ¿cuáles? pulmonía covid alergias podemos duplicar o triplicar la dosis de S-Shot moscovita una cucharadita cafetera tres veces al día para los niños oye ¿para qué le podría servir el moscovita a los niños? bueno cuando existen problemas en los cuales hay poca energía cuando hay alguna enfermedad degenerativa del hígado también se puede recomendar o cuando también existe algún padecimiento en el cual está presente alguna cuestión cognitiva ¿verdad? como déficit de atención o también interactividad tenemos también por otra parte el producto Baica Baica pero se recomienda para poder llevar a cabo una función reductiva puede ser que un niño esté bajo un régimen y necesitemos apoyar en su metabolismo se lo podemos dar ¿cuánto? una cucharadita cafetera tres veces al día si ustedes un día quieren desintoxicar a su niño porque ya tomó mucho medicamento lo pueden hacer con Baica así como se puede con preplan la dosis es la misma una cucharadita cafetera tres veces al día en el caso de adultos se toman de una a dos onzas al día para estimular las funciones reductivas y en el caso de una enfermedad crónica como cual ya sea también como la obesidad sobrepeso ya es una cuestión degenerativa ¿verdad? en este caso del peso y los tejidos podemos dar doble o triple dosis sin problema y luego otros concentrados que ya no es jugo es el VitaFX jarabe en el caso de los niños le podemos dar una cucharadita cafetera tres veces al día una cucharada sopera tres veces al día en el caso de los adultos ve como aquí cambiamos de sopera a cafetera y podemos darlo tres veces al día también y ya cuando existe un problema como te digo oye pues trae este enfisema pulmonar trae una una neumonía una bronquitis podemos duplicar o triplicar la medida de una cucharada sopera ok dice también el FOS esta fibra líquida en el caso de los niños es una cucharadita cafetera una vez al día o en el caso de adultos una cucharadita cafetera pero de dos veces al día aquí se duplica y en el caso de enfermedades crónicas como que colitis gastritis estreñimiento se recomienda se recomienda que puedan ser de dos hasta cuatro cucharaditas al día del FOS ok hay otro líquido que es otro concentrado que es la chlorela esta normalmente se recomienda una cucharadita directa a las cafeteras en un vaso con agua para los niños entonces esta si tú tienes el en una cucharadita en un vaso con agua esa es la dosis en el caso de los seductos ya se recomienda una cucharada pero de estas para que vaya más concentrado el producto son una cucharada sopera en cuanto en cuanto agua pues por cada vaso te la puedes tú estar probando si te vas a hacer cuatro vasos que son un litro pues ya sabes que va con cuatro cucharadas de esto para que tú ya lo tengas preparado otro de los productos este además de esto es el NutriKids este son dos cucharaditas cafeteras al día para niños de uno a diez y en el caso de adultos adolescentes adultos es una onza dos veces al día si la persona tiene anemia está desnutrida no quiere comer podemos darle este producto puede ser directo o este en agua y en el caso de una enfermedad generativa se puede tomar la onza dos o tres veces al día dependiendo si la persona no quiere comer ok muy bien vamos a ver quién más nos saluda antes de seguir avanzando también está invitando a Blanca Nelly y a Ceci Luna Ruth Nico dice hola buenas tardes qué puede servir para la gota ok Ruth mira la gota es un padecimiento en el cual en uno de los órganos no está trabajando de forma correcta en la depuración y es el riñón esa puede ser una y la otra es porque está está existiendo una situación metabólica en el cual la proteína como tal no se está digiriendo bien y no se está procesando se está guardando como este cristales de ácido úrico verdad y se presenta esta enfermedad de la gota entonces para depurar requerimos la clorela y el RND2 o el terron esos tres y en el caso de que ya haya dolores es con el RU y con cartílago de tiburón ok este gracias por tu pregunta Ruth en Eros del Valle dicen hola buenas tardes saludos desde San Jerónimo de Juárez Guerrero saludos este Fer Velázquez y para el aprendizaje ah muy bien Fer me imagino que es para comentar en el caso del Moscovita si también se puede comentar como en el caso de que sea una pregunta para el aprendizaje tenemos varios tenemos el Meri que es para la memoria tenemos el Focus y QL tenemos también el Ayubagama también puede trabajar en ese aspecto y de los jugos tenemos el Radicatron que también va dirigido al cerebro u otros como lo son los Omegas y el Neopril dice aquí Mimi Sánchez bueno sigue gritando a personas Irene Álvarez Chela Almanza y Rubén Higo gracias agradece la pregunta bueno estos son los concentrados y por último en esta parte tenemos el Viadab Elix el Alvaranda y el Focus esto es la dosificación en niños es igual de 1 a 11 años es de 1 pero de 2.5 mililitros al día como parte de una dosis preventiva y en el caso de adultos son 5 mililitros al día en enfermedades crónicas como déficit de atención Parkinson Alzheimer autismo estas dosis como vienen especificadas en los temas que hemos dado se pueden duplicar o hasta triplicar sin ningún problema ok bueno quería comentarles aquí quería hacer una pequeña pausa porque ya los productos que siguen pues son los encapsulados específicamente estos son los que más requieren de un dominio en la dosificación porque son productos en los cuales vienen o una onza como parte de la recomendación y querían saber cómo los dosificábamos en el caso de las cápsulas como no son tantos en este caso quería aprovecharlo yo a que si tienen alguna pregunta me la hagan saber o me vayan siguiendo en lo que les voy a ir comentando me voy a ir yo en este momento a lo que es nuestra página de la la GR1 miren aquí estaba viendo algunos productos y una de las principales este temas en los cuales existen dudas es cuando se lo van a dar a niños yo ya se fijan le puse de un año a la cantidad de 11 años es decir antes de la adolescencia pero el tema salió porque nosotros regularmente tenemos una situación en la cual a bebé recién nacidos si se les puede dar el producto entonces yo lo que voy a hacer es ahorita ponerme aquí donde están las presentaciones del producto para que tú puedas saber de qué manera podemos recomendarlo mira si nos vamos nosotros vamos me voy a ir grupo por grupo para que tú veas del caso de hidrosofía aquí tenemos nosotros en el caso de hidrosofía productos como el Skinny el Mahalo Kids el Deporte y el Neoscoot bueno de estos que tenemos aquí solamente así para niños antes del año podríamos decir que se puede utilizar el Mahalo Kids y el producto que se llama Neoscoot en qué momento oye si ya tiene mucho en los pitados si estuvo en la incubadora si salió muy enfermizo se pueden agregar aquí esto es importante que ustedes sepan ustedes pueden agregar un apretón en un vaso con agua y de ahí ustedes van a sacar nada más de dos a tres onzas y se las pueden dar al bebé en caso de que estén desnutridos o tenga un problema que lo tenga hospitalizado ok pero está bien déjenlas muestro aquí ahí está ahí está ahí está la parte listo ¿verdad? entonces aquí tenemos este que es el Mahalo Kids y este que es el Neoscoot esos son los que estamos recomendando antes del año de edad ¿verdad? y en esas cantidades les digo usted le da un apretón al producto en un vaso con agua va a quedar la verdad muy poquito pintadito pero esa es la cantidad que se requiere y así tú le puedes dar de una a tres onzas al día del producto ya preparado ¿para qué? oye salió desnutrido salió con bajo peso tiene problemas inmunológicos esto es lo que le puede dar ¿qué otro producto? vamos nosotros ahora a los encapsulados y de ahí te voy a ir diciendo si tienes algún modo por favor háznoslo saber porque también como hay mucho texto no quiero tampoco aturdirlos pero miren vamos a ir viendo aquí de la energía en los niños no necesitan energía son una fuente de energía constante y si requirieran se las damos con un vitamínico ¿como cuál? como Mahalo Kids como Mahalo Normal o como Nutri Kids pero no requerimos darle ni energéticos como el LG ni tampoco laxantes como el caso del Neo LS ni ahorita si le podríamos dar el Mel pero como viene en polvo normalmente pues este puede dar un sabor un poquito amargo yo te recomiendo que si vas a algo para la mente le des el Mahalo Kids que ya tiene ácido glutánico y que le ayuda para los bebés ¿ok? entonces no le están estimulando a los niños a esta edad ¿qué otros que están aquí mirando? el de cero pues nada que ver no lo ocupan el INVE tampoco lo ocupan el anticrán si se pudiera ocupar ¿cuándo? cuando los niños o bebés tienen cáncer ¿verdad? entonces en el caso de los bebés se puede hacer un tercio de la cápsula y se la das durante el día o en el caso de los niños de un año en adelante les puedes dar de una a dos cápsulas al día ¿ok? después el de la biste no, el bernofor no, el CIT no, el STM tampoco el FTBR tampoco el CIT tampoco pero aquí viene el que se ocupa el IN1 este producto es muy bueno para que tú lo puedas dosificar desde que nacen los niños ¿cómo lo puedes hacer? si el niño nació muy enfermizo o los papás son muy enfermizos o viven en climas húmedos o muy fríos pueden abrir la cápsula y como dosis preventiva para que sea una fuente de calostro les puedes dar media cápsula al día si no están enfermos si sí estén enfermos les puedes dar media cápsula tres veces al día desde que nacen hasta los once años tú ya le puedes dar este producto de forma constante ¿ok? muy bien vamos a bajar un poquito más el RNL2 el multivitaboma el PST de aquí nada más el que pudieras usar en el caso del niño después del año pudiera ser el renal cuando tienen algún problema con este órgano cuando están reteniendo líquidos se lo podemos dar oye Héctor ¿sabes qué? es que pasan más los líquidos que las cápsulas bueno podemos hacer el té ¿cómo dosificamos los tés? en lugar de prepararlos en una taza los dosificamos para los niños en medio litro de agua o sea dos tazas y le damos como te digo de dos a tres onzas al día ok ya sea en su biberón o se lo pueden dar en trayitos cúrcuma no lo ocupan en así tan chiquitos multivitaboma tampoco calcio de coral si es uno que pudieran usar ¿cuándo? cuando están chiquitos y se fracturan cuando están chiquitos y tienen algún problema con el pecho de su organismo y se desoxifica igual que el inmuno se da media cápsula al día ok calcio de coral o cuando se retarda también el crecimiento o que le salgan los dientes estrés si es algo que le podamos dar se puede abrir la cápsula se saca un tercio y se da para problemas de déficit de atención hiperactividad autismo se puede dar o se puede dar la cápsula completa si la pasan o pueden dar el TRLX ok cartílago solamente a menos que tengan algún tipo de cáncer de otra forma no se recomienda colágeno también se puede recomendar cuando hay quemaduras cuando los niños tan chiquitos suben quemaduras les podamos dar una cápsula al día abierta ya sea con un juguito con repitatron o en agua que otra cosa el gas 3 no pues es preferible que le den como las papitas son muy amargas que le den el TGT el davita no es necesario a esa edad ajovita no es necesario a esa edad MOVI-MX es raro pero si hubiera una enfermedad articular se puede dar el MOVI-MX y ya pueden pasar las cápsulas con encima Q10 lo es necesario salmón ahí si pudiera ver si hay un problema cardíaco alguna situación con la circulación o algún problema que tenga el niño cujotar porque hay algunos síndromes se podría dar ya sea una cápsula de salmón de neocrin o de homenas ok otro producto que se puede dar para la inmunidad en el caso de los niños es el Amigolact ese cuando traen diarrea cuando traen fiebre cuando traen mala absorción de nutrientes cuando están desnutridos cuando les bajan las defensas les puede dar el Amigolact este sí es importante que les des toda la cápsula completa porque una vez abierta la cápsula el ingrediente activo como son este lactobacilos tienen que irse ya adentro de nosotros si la dejamos afuera el producto se puede se puede echar a perder ok que otro producto de ahí Moringa no Omega ya dijimos que sí complejo B pudiera ser si hay algún problema relacionado con la energía con algún padecimiento que haya pasado y haya quedado muy débil pudiera ser o lo hacemos con vitamínicos como dijimos de aquí pues ya son de un año en adelante el VitaF X-Caps el NEO19 y el triple aforte es a partir de los 12 años y el nuevo osteobicta verdad si hubiera un niño con fractura con nueva articulación le podemos dar también una cápsula y afortunadamente son chiquitas y se pueden tomar déjenme ver si no hay alguna duda dice por aquí y luego una buenas tardes saludos de San Jerónimo ya la habéis leído para el aprendizaje Mónica Pérez saludos ¿cómo estás Móni? saludos a la familia dice Fer Velázquez Aparicio dice y para alcoholismo crónico ah muy bien Fer mira para cuando existe un problema de alcoholismo yo siempre les comento que si hay algo que podamos hacer con los clientes de Nuevita pero quiero también ser específico para todos que cuando hay un problema de dependencia ya dígase a alcohol a drogas este es importante que además de lo que le da nutricionalmente hay un tratamiento psicológico en ocasiones psiquiátrico si fuese necesario porque también hay que trabajar mucho la cuestión de la personalidad del comportamiento y las relaciones que tiene con la gente de su alrededor ¿verdad? hay veces que la gente tiene esta condición porque tiene baja autoestima porque tiene problemas en casa porque es un patrón de conducta que tal vez pidió por mucho tiempo entonces va también un tratamiento que pueda ayudarle con su forma de pensar con su forma de ser para que pueda mejorar también este hábito porque de primeras como dicen de buenas a primeras puede recaer entonces ¿qué es lo que le podemos dar a una persona con alcoholismo crónico? primero que nada una buena desintoxicación podemos darle el silo el preplan y chlorela ¿ok? una vez que pase esto ya hacemos el tratamiento hacia el hígado le damos el viteclin en la HGD y continúa la chlorela y con el fin de apoyar el sistema nervioso para que no ande con el ansia de beber ¿verdad? pues le damos el estrés este sería el tratamiento más la parte de trabajo humano que les comentaba espero esta información te pueda servir vamos a ver si hay alguien más dice Rosy dice gracias muy buena capacitación a tu familia gracias Rosy que bueno que les está gustando bueno vamos a irnos a otro grupo tomando cuenta esa misma tónica de lo que no hemos visto ya vemos aquí todos encapsulados hay otros que no hemos visto que son los test vamos a ellos miren en el caso de los test por decir está el DGT si se podría dar oye Héctor este el día trae mucho hipo este no retiene bien el alimento está muy inflamadito les podemos dar el té ¿cómo se dosifican los test? ahorita se ha comentado normalmente para una persona adolescente o adulto un té lo prepara con un sobrecito y en una taza caliente de agua ¿cómo se le puede dar a un bebé o a un niño? como te digo tú pones a hacer el té en medio litro de agua ¿ok? y en el caso de menores de un año le das de una a tres onzas al día de esta preparación diluida por este caso para los coliquitos para la inflamación cuando no pueden hacer del baño se los puedes dar el DGT el DTA no lo ocupa el DBX pues es para no lo ocupan tampoco a esas edades el HGD no lo ocupan en estas cantidades con el DGT podría tener el RLX si lo pueden ocupar para poderlo relajar y para que pueda dormir y hacemos esa dilución que les comentaba preparamos el medio litro de agua un TRLX y le damos de una a tres onzas al día para relajarlo y que pueda tener un patrón de sueño más estable el NUTELADI a esa etapa no lo ocupan y el RON a novedades de que hubiera una infección en vías urinarias también con la misma dosificación de hacer un sobrecito en medio litro de agua ok vamos a ver creo que ya abarcamos todas las presentaciones a ver ya vimos ah hidrosofía vamos a con eso empezamos el TRLX ya lo vimos 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 y por último uno de los que quedan es de los de productos de uso tópico que es el inverno este como tal como no se bebe digámoslo así no se dosifica este para su consumo pero si lo que podemos hacer porque digo aún siendo bebé si el niño como les decía este le quedó un golpecito marcado por accidente le pegamos o salió un poquito moradito del parto o oye le picó un zancudo le podemos aplicar el inverno nada más teniendo cuidado tanto en chicos y grandes que no se aplique en ojos en la boca directamente o dentro de la nariz o sea lo podemos aspirar lo podemos saber pero es importante que podamos cuidar esos aspectos en la cantidad entonces esta es la fórmula que se pueden losificar queridos amigos espero que esta información les sea de mucha utilidad recuerden que se las voy a enviar por este whatsapp a través de nuestra compañera baby o directamente si ustedes lo escriben quisiera saber si tuviesen alguna otra duda o un tema sugerido para el semana adelante estamos abiertos a poderlo escuchar y esperemos que esta información sea de mucha utilidad para ustedes mi nombre es Hictor Arroyo desde la ciudad de Monterrey la compañera ahorita les saluda y les desea un excelente fin de semana mañana no va a haber condición recuerden hasta el próximo sábado y domingo ya tenemos nuevamente el sábado y el domingo muchísimas gracias nos vemos en la próxima un saludo